Hola soy Liliana de recetas simples y hoy voy a hacer un budín de chocolate. Voy a hacer una masa que se puede hacer o budín de chocolate solo o marmolado como lo vamos a hacer en este caso y el marmolado lo vamos a hacer con una crema de queso. Así que bueno los invito a ver la receta, vamos a ver los ingredientes. Bueno los ingredientes son, para la parte del budín de chocolate tengo dos tazas de harina, de harina común, cuatro ceros, que le voy a poner dos cucharaditas de polvo de hornear. Lo que pueden hacer es usar harina leudante, media taza de aceite, dos huevos, mezclo todo junto. Media taza de cacao en polvo. Cacao en polvo el que consigan, el mejor que consigan, si no, bueno, no es el de chocolatada, es el de repostería, para repostería, se pide así, cacao en polvo. Y tres cuartos de taza, que son 150 gramos de azúcar. Yo igual abajo les voy a dejar todos los ingredientes. Mezclan así, todo junto, con que lo voy a ligar con agua tibia. Agua tibia, yo acá tengo 250 mililitros, pero voy a ver, porque me va a llevar entre 200 y 250 mililitros. Mezclo todo junto, esto siempre sale bien. Este budín, si quieren hacer una torta o si lo quieren hacer con forma de budín, si lo quieren poner en un molde cuadradito, como para hacer una torta chatita. Ven, justo 200 mililitros. Yo había puesto 250 y me va a llevar 200. Esto lo mezclo bien. Esencia de vainilla, se lo pongo ahora. Ya tengo la mezcla de chocolate hecha. Bueno, esta es la base, digamos, del budín marmolado. Lo diferente de este budín marmolado, que la parte blanca la voy a hacer con queso crema. Es una crema de queso que me va a quedar muchísimo más untuosa y cremosa. Tengo acá 100 gramos de queso crema. Yo estoy usando queso crema light, el verde. Son más o menos tres cucharadas. Yo lo calculé, lo saqué del pote en cucharadas, son más o menos tres cucharadas. Le voy a poner un huevo, que se lo voy a ir agregando de a poco, junto con azúcar. Tres cucharadas de azúcar y un poquito de esencia de vainilla, media cucharadita, como para darle un gusto. Le pueden poner ralladura de limón, ralladura de naranja. Bueno, con el chocolate la naranja quedaría bárbaro. Ustedes después ven, si le ponen naranja, voy a agregar la otra mitad del huevo. Es una unidad. Yo abajo igual les voy a dejar las cantidades en gramos y en cucharadas o tazas, como hago siempre. Bueno, esto una vez que lo tienen mezclado, le agregan dos cucharadas de harina. Harina común, no le pongan ni polvo de hornear ni nada. Dos cucharadas de harina. Por eso no necesito ni que levante ni nada. Lo que tiene que hacer es formar una crema como para poder hacer el marmolado. Y va a ser un marmolado más cremoso. Van a ver qué rico queda. Bueno, acá ya tengo la crema de queso para mi marmolado del budín. Ahora lo voy a armar. Que tengo una budinera. En la budinera, bueno, yo le puse rocío vegetal porque este molde no necesita enharinado, pero si no, bueno, lo enmantecan y lo enharinan. Recuerden que el molde lo tienen que llenar hasta tres cuartas partes. Así que eso lo van a ir regulando ustedes. Le voy a poner acá la mitad, más o menos, de la crema de queso. Vuelvo a cubrir con la crema de chocolate y le vuelvo a poner la crema de queso. La crema de queso la voy a poner toda. Esto para hacer el marmolado, tomamos un palito de brochette. Esto como quieran. El dibujo que le quieran hacer. Listo el budín para llevar al horno. 180 grados, unos 40 minutos va a llevar. Con esto poquitito que me sobró, que siempre me sobra, miren, estos moldecitos son latitas de atún. Ven que yo las limpie bien, le apreté, le saqué bien la tapa, lo apreté bien para que no me lastime. Le puse un papelito porque a veces es difícil desmoldarlo y le puse un poquito de rocío vegetal. Le pueden poner aceite, lo que quieran. Es como para que vean que pueden hacer distintas tortitas. Me van a salir dos. Yo de estos fui guardando los moldecitos y la verdad que me resultan súper prácticos. Van a ver que vamos a hacer varias cosas con estos moldes. Yo los uso bastante. Bueno, como para tener dos tortitas o algo dulce para comer. Ahí les pongo unas chispitas de chocolate como para agregarle algo, lo llevo al horno y volvemos para ver cómo quedó todo. Bueno, así quedó el budín. Miren. Me llevó de horneado 50 minutos. Lo dejé 40 minutos en 180 y ya cuando estaba así, digamos que reventó la masa así, hizo la forma del budín, lo bajé y lo dejé 10 minutos más hasta que le puse un palito de brollet y salió limpio. Para cortarlo, está caliente todavía. Recién lo acabo de sacar. Lo puse en una rejilla para poder enfriarlo un poquito y mostrárselos. Miren. Hermoso. Bueno, y estos son las dos tortitas que les dije que como para darse un gustito dulce. Bueno, espero que lo hagan. No lo quiero cortar porque está muy caliente todavía, pero bueno, miren cómo quedó. Quedó marmolado y la cubierta de queso crema es muy cremosa. Bueno, espero que te haya gustado la receta. Si te resultó buena, suscríbete a mi canal, dale click a la campanita para recibir las notificaciones cada vez que subo un video. Hasta la próxima receta. Los espero a todos. Chau, chau.